Y atención porque el canciller Héctor Timerman consideró de extrema gravedad las declaraciones del ex embajador israelí en la Argentina dijo que explican el rechazo de Tel Aviv al memorando firmado con Irán para el esclarecimiento del tentado a la AMIA, según dijo Itzhak Abirán al frente de la delegación diplomática entre 1993 y 2000 en la República Argentina la mayoría de los responsables del estallido de la Mutual Judía ya están en el otro mundo y eso por la ejecución lo hicimos nosotros la cancillería israelí desmintió la versión y la calificó de fantasía pero los familiares de las 85 víctimas fatales exigirán que a Irán se presente ante la justicia para que diga todo lo que sabe sobre el presunto destino de los que perpetraron el ataque en 1994 Timerman citó para el lunes al encargado de la embajada en Buenos Aires para que dé explicaciones y nosotros a partir de las 20.30 les estaremos contando toda la información, todo lo que se sabe sobre este tema y el resto de las noticias a partir de las 20.30 en Misión 7 ¡Nos esperamos!